De mi corazón que no tenga miedo Oye Olga Que no tenga miedo Que no tenga miedo Dime Que miedo, 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 miedo Me enamoré De tus ojos, tu forma de mirarme De la manera en que te conocí Me enamoré desde el primer momento Nunca pensé que llegarías a mí Mi corazón ya decidió Llegó el momento de latir por ti No hay vuelta atrás, ya comenzó Navegará en un par de sentimientos ¿Cómo te provoca? Tú haces que baile, que me enamore Que ame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo ¿Cómo te provoca? Tú haces que baile, que me enamore Que ame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo Me enamoré Me enamoré de tu cuerpo tan bien como me hablas De tu cabello, de tu cabello De tu cabello, de tu cabello, de tu cabello De tu cabello, de tu cabello, de tu cabello Me enamoré De tus abrazos, las caricias, de tu cintura, de tus movimientos Mi corazón ya decidió Llegó el momento de latir por ti Llegó el momento de latir por ti No hay vuelta atrás, ya comenzó Navegará en un par de sentimientos Tú que provocas Tú que provocas, tú haces que baile, que me enamore Que ame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo Tú que provocas Tú que provocas, tú haces que baile, que me enamore Que ame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo Desde Michael Stewart del bar Los reyes del ingeniero y los reyes del mar Que mi corazón que no tenga miedo Y tú que haces, 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 Que me baile, que me enamore y llame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo 3, 2, 1, acción Gracias por ver el video